¡Ein Schutzengel ist da! ¡Necesidad táctica! ¡Brancotiradora! ¡Bajen la cabeza! ¡Equipo! ¡Sánense aquí! ¡Vamos a la barrera! ¡Vamos a la barrera! ¡Lo siento! ¡Encontré al enemigo! ¡Vengan aquí y estabilícense! ¡Solta! ¡Altenme! ¡Porque sí! ¡Te tengo en la vida! ¡Brancotiradora! ¡Bajen la cabeza! ¡Basta de holgazanerías! ¡Hacia el punto! ¡La misión todavía no termina! ¡Gemeinsam! ¡Kämpfen wir! ¡Te tengo en la mira! ¡Vengan aquí y sállense! ¡Necesito sanación! ¡Necesito sanación! ¡No dices sistema! ¡Necesito sanación! ¡Te tengo en la mira! ¡Muchos blancos en el área! ¿Alguien necesita sanación? ¡No! ¡No! ¡Equipo! ¡Sállense aquí! ¡Oh! 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 ¡Sumiruji! ¡Que yo te hees! ¡Protecta que punto! ¡Aaaah! 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 ¡Quedan treinta cerebros! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Obediense! ¡Perdido! ¡Nuevo punto de defensa! ¡Obediense! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vengan aquí y sámense! ¡Yo te tengo en la mira! ¡Branco tiradora! ¡Bajen la cabeza! ¡La misión todavía no termina! ¡Gemeinsam kämpfen wir! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay paz para los agotados. ¡Meta activada! ¡Ya van a ver! ¿Alguien necesita sanación? ¡Muerte doble! ¡Fuerto! ¡Necesidad táctica! La osadía de nuestros enemigos crece. ¡No podemos vacilar! ¡Muerte doble! ¡Oh! ¡Te tengo en la mira! ¡Te tengo en la mira! ¡Te encanta el olor de las municiones. ¡Espulso por la mañana! Todavía sigo vivo Amateur Tipos malos Atentos Quedan 60 segundos No me detengo hasta que la pelea termina Vengan aquí y sánense Quedan 30 segundos Bajen la cabeza Ya casi lo logramos Quedan 10 segundos La jugada de la partida No me detengo hasta que la pelea termina